Hola que tal amigos, buenos días, estamos aquí en la Escuela de Artes Marciales. Gracias a Sheldon por venir, te agradezco mucho y vamos a ver las pantallas básicas de Lima Lama. Y bueno, pues primero vamos a ver una pantalla que es la más básica, que es la forma de tres. Es decirle, vos, los manos sopladas, guarda aquí, este pie, quieres subir la rodilla primero, y luego voy a empujar. Exactamente, esa es la puntada, subir la rodilla y empujar, uno, dos, exactamente. Entonces, vas a alejar, otra vez, uno, dos, muy bien. ¡Gracias!